¿Quién te puede fingir lo que sientes? Me juras amor y yo sé Que lo tuyo es deseado que no tienes Y cuando lo consigues no sabes qué hacer Mis botas nuestras bellas para esperarte aquí Un día después dirás mis botas sobre ti Sé que mientes cada vez que prometes Sé que apuestas solo para perder No te importa la semana que te quieres Y descuidas todo lo que quieres tener Mis botas no están hechas para esperarte aquí Un día después dirás mis botas sobre ti Juegas sucio donde no tienes chances Te convences de que lo haces muy bien Mientras yo encuentro amor en tus brazos Algo que tú jamás podías ofrecer Mis botas nuestras bellas para esperarte aquí Un día después dirás mis botas sobre ti Un día después dirás mis botas sobre ti Un día después dirás mis botas sobre ti Adiós No te importa No te importa Lo que le Mars No te importa 다음 original